Música Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta en Minecraft Y esta vez venimos con un tutorial de como crear una onda musical a través de unos riel, repetidores redstone Y por supuesto el objeto clave que son las vagonetas, vale? Y pues unas que otras cosas más La verdad que es una pasada y lo podrían utilizar como un especial, un video especial con una música, etc Yo la verdad más que nada lo podría llamar como una curiosidad porque no sé, no es algo del otro mundo Pero si cuando lo llega a ver desde un punto de vista pues es bastante curioso, vale? Así que nada chaval vamos a ver a lo que le estoy hablando porque a lo mejor muchos de vosotros no saben de lo que trato de hablar Y pues es una onda musical, vale? He puesto aquí para poner una musiquita si vosotros quieren, pues yo en este caso no la voy a utilizar Pero bueno, es una idea Así que nada, los encendemos y ahí vemos la onda musical como ya va agarrando fonda, perdón, forma Y pues lo podemos hacer del tamaño de que vosotros quieran, vale? La verdad que es una pasada, lo pueden crear del tamaño que quieran como ya os dije Y pues nada, vamos a pasar al tutorial porque es sumamente fácil, vale? Otra cosita también que le quería decir es que, bueno, muchas gracias a todos los que están apoyando los últimos videos Y pues lo que comparten por supuesto, voy a hacer un sorteo de cuenta premium si es que ya no he hecho el video No sé cuando lo suba o a lo mejor ya está montado Pues bueno, es esto chaval, la verdad que es una pasada, una pasada Y pues venga, vamos a empezarlo a crear Porque es una pasada esta onda musical Vamos allá Bueno chavales, vamos a empezar Primeramente que nada vamos a apagar esta máquina Ahí Vale, ahí se apagan todos Y pues venga, vamos a empezar Lo que vamos a necesitar son repetidores Reston, déjame que quito esto, quito esto, quito esto Vamos a necesitar los riel La vagoneta y una palanca por supuesto, vale? Y pues nada Algo que sí que tienes que saber es que depende de una cierta coordenada o si no lo va a servir, vale? Lo tienen que empezar creando como vamos a empezar desde esta parte A ver, perdonen el lag Pero bueno, ahí está Vale, lo tienen que crear, voy a poner la coordenada Tienen que crearlo viendo del sur al... A ver, del sur al norte, vale? Del sur al norte, creo que es así No sé muy bien Del sur al norte Para que quede, o sea, empezando poniendo la palanca del sur al norte Para que quede después viendo hacia el este Hacia el este y oeste, vale? Que es las coordenadas que tienes que servir Ya que puesto, si tú pones un riel así Pues ya viene directo, ves? Como puedes ver se pone Y si tú tratas de poner uno al lado Pues no se pega al otro En cambio, si tú lo haces desde este ángulo Lo haces así Y pones uno aquí Como puedes ver se pega Y pues puede afectar lo que son las vagonetas, vale? No sé si me explico bien Pero bueno, ustedes lo crean así Venga, vamos a empezar de una buena vez Y vamos a crearlo... A ver, vamos a crearlo una parte aquí Desde cerca Y lo que tenemos que hacer es fácil, vale? Vamos a poner una palanca Una palanca aquí Luego vamos a poner un repeater aquí Y un repeater aquí La verdad es que es muy fácil Tienes que repetir una vez Un mecanismo que es fácil Que es la primera parte que vamos a hacer, vale? Entonces ponemos la palanca aquí Un repeater aquí Y otro repeater aquí Entonces esta sería la base 1 Entonces ponemos 2 aquí 3 aquí Y así sucesivamente 4 Después 5, vale? Después 6 Y es hasta 8 6 7 Y 8, vale? Que es lo último Bueno, esto lo tenemos que repetir Una y otra vez Pero siempre con... Cada vez que crees una capa más allá Pues tienes que hacer esto Poner otro repeater aquí Ponerlo a 3T Este Vení a lo último de aquí Poner un repeater aquí 2 despacio Y ponemos otro Que debe de ir a 3T, vale? Y entonces comenzamos de nuevo 1 2 2 aquí Perdonen el lag A ver, a ver Bueno, 3 aquí ahora Y igual como hicimos allá 4 A ver 5 ¿Vale? Recuerdaos que tiene que estar A 0T ¿Vale? A 1 Como vosotros lo llamen ¿Vale? 5 Bueno, este lo está ahí 5 A ver A ver A ver A ver 6 Vamos Vamos 7 Y este es la última ¿Vale? A ver Ahí le di un T Así que quito esto Y lo pongo otra vez Aquí quito esta Y pongo esta Y así ¿Vale? Ahí como puedes ver Quedó en el mismo ángulo Bueno, yo creo que ya era hasta aquí Creo que me peleé de una A ver Vamos a dejarlo así Tiene que ser ochilera Bueno, si me faltó 3 A ver 3 3 6 Bueno, creo que está bien Bueno, después que hagamos esta capa Hacemos lo mismo de allá Le ponemos un 3T aquí Y ponemos uno aquí Contamos 2 despacio Y ponemos otro Que debe de estar a 3T ¿Vale? Me perdonan el lag Ahí A 3T Luego empezamos de aquí otra vez 2 3 4 5 6 Hasta 8 ¿Vale? Todo esto TIT A 1 Menos los dos de diferencia Ya creo que falta una más Y ya está ¿Vale? A ver Creo que a este le di un TIT Ponemos así Y así Perfecto ¿Vale? Ya está Ahora aquí Lo dejamos así Bueno, ahora lo otro sería Poner cualquier tipo de bloque Yo en este caso voy a utilizar Bloque de madera Porque no sé cualquiera Vamos a rodearlo así Por todo el entorno aquí Con el bloque que vosotros quieran ¿Vale? Luego vamos a poner un riel aquí ¿Vale? Que es donde va a comenzar Ponemos un riel aquí Vamos a poner una palanca La prendemos Y vamos a ver De hasta donde dura la señal ¿Vale? Vamos a ver Vale Ha durado hasta aquí Entonces quitamos aquí Y aquí debe de ir Otro bloque ¿Vale? La otra hilera ¿Vale? Ponemos la otra hilera así La verdad que es muy fácil Más que nada es una curiosidad Para aquellos que lo quieran crear No es nada del otro mundo Pero la verdad que está bastante guay ¿Eh? Así que Bueno Quitamos este Y creo que ya está Vale Luego ponemos Todos los riel Vamos a ponerlo Todos los riel Así que Como puedes ver Ha afectado ahí Lo que es el mecanismo Porque está viendo Hacia El sur Y A ver Está viendo hacia el norte Y sur Y tiene que ver Hacia Hacia el este y oeste Así que lo acomodo Y regreso Bueno chavales Ya está ¿Vale? Ya lo he modificado Lo que he cambiado el ángulo Y pues nada Como puedes ver Ya está todo bien Por acá Esto a 3T Este a 3T Y este a 1 Y sigue la hilera Aquí normal ¿Vale? Lo he hecho creo que Un poco más pequeño que este Pero ustedes lo hacen Al tamaño que quieran Y pues nada Ahora solamente falta Colocar los riel ¿Vale? Como puedes ver Ahora no se altera Lo que es los rieles No se pega uno al otro Y pues nada Vamos a poner Todo esto rapidito A ver si Lo puedo poner En cámara rápida Y pues nada Y pues nada chavales Ya estamos terminados Ahora solamente toca Poner lo que es el resto ¿Vale? Como puedes ver Está así Y ahora vamos a colocar El resto alrededor De los repetidores Por ejemplo Vamos a poner Uno aquí Y uno aquí Y lo vamos a seguir Así hacia arriba ¿Vale? Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Y aquí Perfecto Luego ponemos uno aquí Y lo bajamos ¡Ay! Madre mía Aquí he dañado los repetidores Este va a cero Este también va a cero Y creo que ya no toqué más nada Bueno, ya está ¿Vale? Llenamos esto aquí Hay que tener mosca Que no toquemos los repetidores A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo la, tío? A ver Perfecto Ponemos dos más aquí Dos más aquí Dos más Dos más Y dos más Perfecto Ahora bajamos aquí nuevamente Ponemos uno aquí Uno aquí Uno aquí Lo subimos Y pues La verdad que es muy fácil, ¿eh? Solamente Por si así vosotros lo quieren crear Pues lo crean Y ya está Vale, perfecto Ahora luego Vamos a poner Lo que son las vagonetas Rápido vamos a colocarla A ver ¿Qué me metí? A ver, a ver, a ver Dios mío Me metí de nuevo A ver, a ver Ahí falta una más Y ya está Perfecto Ahora luego lo prendemos Y ya está Bueno, chavales Ya está, ya está Y pues nada He modificado aquí unas cositas Porque no me estaba dando bien Bueno, esto tiene que ir Así Este tenía que ir aquí, ¿vale? Y este lo quitamos Y este así Y así, ¿vale? Ya creo que así ya debe de funcionar Ahora Simplemente lo presionamos Y funciona todo, ¿ves? Me va a darla Obviamente Porque estoy grabando Y se va a ver todo Pues nada Ahí tenemos nuestra onda musical Que la verdad es una pasada Y pues Mientras más grande Mucho mejor chula Una curiosidad más que nada Y pues nada Hasta luego, chaval Y espero que te haya gustado Bye, bye Bye